Carretilla, quienes ya no saben qué hacer para no perder clientes. El limón está por las nubes y de 5 soles el kilo pasó a costar 15 en los mercados de Lima. Este aumento evidentemente ha golpeado el bolsillo de los peruanos, pero más el de los cevicheros de carretilla, quienes usan hasta 4 de estos cítricos para preparar el emblemático platillo. Uno de los tantos afectados es la familia Crustor Poco, que se dedica a vender este plato bandera desde hace 30 años. Ellos han optado por ir a mercados mayoristas para encontrar un precio más bajo. Nosotros vamos a un mercado mayorista o al terminal pesquero. En esos lugares los insumos están, o sea, su precio es menor. ¿A cuánto encuentras el tipo de pesquero? Allá depende, entre 10 a 15 soles. Va a depender la calidad en realidad del limón también. En la zona D de San Juan de Miraflores se encuentra la carretilla Gladie Food, que pese al mal panorama económico está buscando nuevas alternativas para seguir cautivando a su público. No hemos subido el precio del ceviche, pero hemos optado quizás por reducir la ración que preparamos. Un poco menos y quizás aumentarle, por ejemplo, un poco más de hicharrón, o meterle un poco más de cancha, para que también nosotros no nos perjudiquemos tanto. En todos estos años de experiencia, la matriarca del negocio ha visto situaciones aún peores. Y con un poco de esperanza, espera que esta vez no lleguemos a eso. Ahorita yo debería salir todos los días, pero no salgo porque los insumos son demasiado caros. Todo lo que es materia prima en los fenómenos del niño siempre afecta, siempre. Sí, más que nada el limón. Un año costó hasta 80 soles el kilo de limón. Espero que este año no sea así, pues no. Nosotros le pedimos que nos prepare un ceviche de 10 soles. Y grande fue la sorpresa cuando nos entregó uno bien taipa. La incertidumbre por la caída de las ventas ha llegado a la cevichería de Patricia, quien ha tenido que alzar con miedo el precio del ceviche. Estaba dando el plato personal a 25 y ahora he subido 5 soles más a 30, porque no queda de otra para seguir manteniendo al público. Y de 5, 6 soles, mira, 15 soles, ya como que no sale a cuenta. Si este impacto negativo en el bolsillo de los peruanos continúa, el gremio de cevicheros se verá en la obligación de cambiar de insumos. Eso sí, velando porque el sabor de siempre se mantenga. Tenemos otros cítricos también como alternativas que tiene la diversidad de nuestro país, del Perú. Tenemos aguaymanto, tenemos cabucamu, tenemos tumbo, coconas, tenemos ajíes de la costa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!